Estoy casado con una nicaragüense. La violencia y tempestuosa de Guatemala, la vida política, allá en el año 82, tuvimos que salir obligadamente, voluntariamente a la fuerza de allá de nuestro país. Y viví en California por unos cuantos años, especialmente en San Francisco, en donde ahí conocía la que ahora es mi esposa, mis dos hijos nacidos ahí en San Francisco. Viví en El Salvador varios años, en donde tuve el privilegio de conocer al hermano, y por cierto, él me recordaba que yo le había bautizado. De veras que son de esas cosas que te quedan en mi corazón para poder mencionar. Me comentan los hermanos que hay varias personas acá de diferentes nacionalidades. Esto en la iglesia donde yo estoy no se da, porque el único felisteo en esa congregación soy yo, ¿verdad? Todos son mexicanos, todos, 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 no existe. Vivo en la frontera, en una ciudad que se llama Bronzeville, Texas, a la par de Matamoros, Tamaulipas. Ahí hay algunos que han pasado visitándome, y otros pues preguntando por mí, ¿verdad? Y otros llamándome desde un lugar muy especial. Allá tenemos 20 años de estar desde que nos venimos de El Salvador. Tenemos 20 años de estar en esa iglesia. Tomamos una iglesia muy pequeña, muy problemática, muy controversial, muy polémica. Habían habido 8 pastores en 10 años. El único pastor guatemalteco o extranjero, no mexicano ni tejano, he sido yo por los últimos 20 años. Y había una iglesia como hubiera 60, 65 personas. Ahora somos más de 1,400 hermanos. Tenemos, gloria a Dios por ello, tenemos 9 congregaciones en Bronzeville y 4 en el lado mexicano. Pero tenemos obra misionera en varios países. Me acaban de comentar los hermanos que tenemos peruanos acá. ¿Dónde están los hermanos peruanos? Levánteme la mano, por favor, un peruano que esté por acá. No ha venido, ok. Le pedimos ceviche cuando venga de castigo. ¿Verdad? Le pedimos ceviche peruano. Me habla que tenemos mexicanos. ¿Cuántos mexicanos hay acá en esta noche? Levánteme su mano, permítame un segundito. ¿De dónde, mi hermano? ¿De dónde? ¿Ah? ¿Americanista? ¿Le va a la América? ¿Fuera, fuera, 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 aquí. ¿Qué no se da cuenta que llevo en mi pecho los colores de la América, brother? Pues sí, ¿qué pasó? ¿Hermano, de dónde? Allá atrásito. Sí, ¿de dónde? También, pero usted sí es americanista. Sigan compitiendo, hermano. Sigan, sigan compitiendo. Ya llevan 15 años y nada. ¿Hermano, de dónde? El Estado Durango, Gómez Palacio. Cerquita, ¿verdad, de Durango? Buenos alacranes ahí, ahí dicen, ¿verdad? En Durango, muy bien. ¿Alguien más de México? ¿De dónde eres tú? Pero, mejor se queda callado el hermano. Muy bien. Por acá, muy bien. Hermana, ¿de dónde tú eres la que vienes por primera vez? Chiapa. Vecino ya con nosotros. ¿Qué? San Cristóbal de las Casas, Tapachula. Tapachula, Pijidiapan, hay un lugarcito por ahí cerquita, ¿no? Muy bien. Viva México, está por ahí. Tapachula, muy bien. ¿Alguien por allá atrásito? ¿De dónde eres tú? Por Alacar. Pero no eres chiva, ¿verdad? Le va al Atlas. Muy bien. Jalisco. Buena birria en Guadalajara. Tenemos una iglesia con el hermano David Rodríguez en Zapopan. Vamos, te puedo situarte una dirección, por si tienes familia, para poder referir a tu familia, a nuestra iglesia allá. Bueno, me hablan que hay guatemaltecos. ¿Cuándo están los... ¿Dónde están los chapines usted? Espéreme, este... Fíjese, voy a comenzar contigo. ¿De dónde eres, hermana? De la capital. Es que todos son de la capital, ¿se han dado cuenta, verdad? Y vienen de un cantón, de adentro, ¿verdad? ¿De qué zona? De zona de peligro. De zona de peligro. Caminal Juyú. ¿Verdad? Caminal Juyú es terrible. Muy bien. Yo en Ciudad de Plata vivía. Allá atrásito, atrásito, hermana, ¿de dónde? Jutiapa. Yo soy del progreso. Ay, a ver, vaya. Muy bien, muy bien. Y por acá, guatemaltecos, ¿de dónde eres tú? De la capital. También. ¿De qué zona? San Miguel Petapa. La avenida Petapa, abajo de la universidad, Colonia 21, Proyecto Venezuela, todo eso. Allá atrásito, hermana, ¿de dónde? ¿De dónde? Soy de Zacapa. En Zacapa quitan el ombligo a balazos. Por eso, queda bien, ¿verdad que es cierto, hermana? Muy bien. Chimaltenango, Lago Los Cisnes. ¿Alguna más, guatemalteco? Hermana, ¿de dónde es usted? ¿De dónde? De la capital. Bien, ¿verdad? Cerca del palacio, no, señor. Muy bien, felicidades. ¿Alguien más? De Guate, de Guate, de Guate, de Guate. Muy bien. Salvadoreños. ¡Ve, je, 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 por eso! ¿De dónde soy? De la colonia Escalón, ¿verdad? En San Salvador. Nadie es de Chiltiupán, ni de Suchitoto, de Santa Rosa de Lima. Ah, vaya, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Sí. Nicaragüense, me contaron que hay Nicaragüense por acá. ¿Dónde está Nicaragüense? Hermana, ¿de dónde? Es una ciudad preciosa, Esteli. Les encargo, despuésito, Nacatamales, Chancho con Yuca, Vigorón, Tapado, oye, muy bien, excelente. Bajo, hermana, bajo, muy bien. Me cuentan que hay también ecuatorianos. ¿Dónde están los ecuatorianos? Tampoco no vinieron, ¿verdad? Americanos, me pusieron por aquí, americanos. Son nacidos aquí, ¿verdad? Pero no se les olvida que venimos de allá, ¿verdad? Muy bien. Felicidades a todos. Le pregunté al pastor por qué, por esto, el mensaje de esta noche le he titulado cuando busque iglesia. En Brunsville la gente no tiene otra alternativa de buscar una iglesia como la tienen ustedes aquí en Los Ángeles. La población de Brunsville es una población flotante. Es una ciudad de frontera, todos entienden el modus vivendi y el modus operandi de la gente que vive en frontera. Todo el mundo ansía, anhela y espera irse más arriba. O sea, San Antonio, Corpus Christi, Houston, Dallas. Y Brunsville es esa ciudad de paso. Es esa ciudad, ya crucé, me quedé un momentito, pero inmediatamente, mientras puedo, me voy. Ha pasado algo, y algo muy lindo, a nivel sociológico en nuestra iglesia, que hay gente que decidió, gente que venía a este país en búsqueda, como la mayoría venimos, de una mejor vida, de una mejor calidad de vida, de un mejor futuro para nuestros hijos. Y encontraron un tesoro. ¿Se recuerda usted que hay una parábola por ahí en la escritura que dice que hubo un hombre que vio una heredad y que encontró un tesoro y que lo que hizo fue vender todo lo que tenía y compró la heredad porque ahí estaba el tesoro? Hay gente tan linda y le digo, ¿cómo me visto, disfruto, paseo, ministro por las manos de los mexicanos? Hay una tan sola cosa que siempre en la iglesia antagonizamos, es cuando juega la selección contra nosotros. Yo amo entrañablemente a los mexicanos, pero cuando tiene que ver con la selección, hasta ahí sí no, ¿verdad? Hasta ahí sí no. Aunque juegue Haití, le voy a Haití contra los mexicanos, ¿viste? Por ejemplo, la semana pasada contraté a los brasileños para que los pusiera hasta aquí, ¿verdad? Así que, pues sí, que como no les podemos ganar nosotros, hermanos, como no les podemos ganar nosotros, hay que agarrar a ver quién les pega a ellos, ¿verdad? Entonces, y Bronzeville vivió un cambio muy lindo. O la gente que llegaba a Bronzeville entendieron que la vida no era solamente un trabajo, no era solamente dinero, sino que al encontrar a Cristo, y le cuento esto porque muchos de los testimonios de los hermanos que Dios han dado, dice, nosotros veníamos a este país a intentar hacer dinero. Cuando encontramos a Cristo y cuando encontramos la iglesia, esas cosas quedaron en segundo lugar. Mis amados hermanos, el que tiene Cristo lo tiene todo. O sea, nosotros no, ya, amén, gloria a Dios por ello. Bueno, no añoramos ya más cosas. Si vivimos mejor, pues amén. Si tenemos un poquito más de lo que teníamos antes, pues, gloria a Dios. Pero ya no es aquella compulsión, ¿verdad? Ya no es aquella cosa desesperante, ¿verdad? De querer buscar y de tener más y querer más y más y más. Y a veces cuando más tenemos, es cuando más nos olvidamos y nos alejamos del Señor. La historia, las estadísticas son dramáticas. De gente que ha venido con Cristo en su corazón desde nuestros países. Llegaron a este país y se alejaron del Señor. Usted conocerá a más de algunos de ellos. Voy a invitarle que por respeto a la palabra de Dios nos pongamos en pie. Nos vamos a ir conociendo un poquito más durante toda esta fin de semana. Quiero agradecer enormemente a su pastor. Voy a pedirle, por favor, que busque su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Yo he titulado Colosenses, capítulo 4. Después de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 4, versículo 16. Le voy a dar el tiempo para que lo encuentre y narrarle esta situación. Agradezco enormidades. Ya varias veces nos habíamos visto, nos habíamos preguntado con el pastor Edwin la oportunidad de poder venir con ustedes. Y hoy, en el tiempo del Señor, creo que ha llegado ese momento. Gracias a su esposa, gracias al hermano Ricardo, al hermano Nelson, que ha hecho este viaje, el hermano que le acompaña, y a todos ustedes. Creo que somos uno en Jesús. La iglesia, el tabernáculo de Hollywood está allá en Bronzeville. La iglesia de Bronzeville está acá con nosotros. Somos la misma iglesia, somos el mismo cuerpo de Cristo. Cuando busque iglesia, capítulo 4, versículo 16, de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Dice así el Señor en su palabra. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la odisea la leáis también vosotros. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, la cual nos inspira, la cual nos fortalece, la cual nos anima. Y tenemos en nuestro corazón, en esta tarde noche, el privilegio que no muchos, en miles de latinos que viven en Los Ángeles, si no tienen, no lo han descubierto, el privilegio que tenemos nosotros de cerrar una semana laboral en tu casa y de estar acá alabando tu nombre. Mi Dios, pedimos por estas actividades de mañana, del domingo, oramos por este ministerio, ruego y oro por ese proyecto ProTemplo, para que tu Señor ensanche las tiendas y refuerce las estacas. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Encontrar una iglesia tiene que ser algo más importante que encontrar un apartamento donde vivir. Y fíjense que vamos a hablar de cosas que tenemos o que nos hemos enfrentado muchos de nosotros. Nos venimos de Guadalajara, nos venimos de Jutiapa, nos venimos de Chimaltenango, de Zacapa, nos venimos nosotros de San Salvador, nos venimos de Jantana, y nos venimos de todos esos lugares, de Honduras. Me contaron que había hondureños también por acá, pero no, tampoco. Bueno, yo tengo sangre hondureña. Mi papá nació en Puerto Cortés, en Omoa. Así que, por eso le digo que no sé quién soy, si es que es el lugar. Es una gran problemática. Oye, yo creo que Aurelio Valdor no hubiera dado con esta ecuación de mi vida todavía. Bien, nos venimos de Centroamérica, nos venimos de Latinoamérica, nos venimos para este país. Y venimos nosotros con la idea, pues, lo que decíamos al principio, de cambiar nuestra vida y de salir adelante. Y nos enfrentamos con cosas que por naturaleza son. Uno, encontrar un apartamento. Y procuramos que el apartamento donde nosotros vivamos pueda ser un apartamento limpio, libre de situaciones, por ejemplo, de criminalidad, que no hayan situaciones de pandilla, un apartamento cómodo, un apartamento barato, un apartamento, pues, que reúna todas las cualidades y características para yo tener a mi familia conmigo. Entonces, es cosa por naturaleza, o sea, por instinto. Vengo buscando, pero también somos muy, yo le comentaba yo al hermano Johnson, le decía, que somos muy convenencieros nosotros los cristianos. Porque si vivimos en el apartamento y el trabajo que ando buscando, el trabajo quiero que quede cerca del apartamento. Pero si no queda cerca, pues, no importa qué tan lejos quede. A veces nosotros buscamos también la escuela de los niños. Y procuramos, por obvias razones, que si venimos con nuestros hijos, buscamos una escuela que su programa sea netamente en inglés. Y esto lo vivimos nosotros en el Distrito Escolar en Brunsville, donde por ser frontera y por esa homologación que existe, ¿no?, de la educación, hay todavía escuelas que son bilingües. Entonces, hay escuelas que muchas de las materias las enseñan en castellano, pero luego por las tardes dan cursos en inglés intensivo. Acá esto no existe, acá o es inglés o es inglés. Entonces, buscamos eso para que nuestros hijos, pues, ya se vayan formando, entendiendo que aquí queremos quedarnos a vivir nosotros. Pero llega algo muy curioso, y especialmente para los que somos cristianos. Voy a hablar primero con este grupo, porque tiene mucho que ver con la formación y tiene mucho que ver con el proyecto a futuro de esta iglesia, los próximos 5, 10, 15 años. Hermanos, ustedes están pensando, ustedes están orando, ustedes están trabajando para no quedarse acá, sino que para comprar su local. Va a pasar un fenómeno, y eso lo van a descubrir y me van a dar la razón en los años por venir. Que hay muchos hermanos que no van a irse para allá. ¿Por qué? Porque les quedó muy lejos. Mira qué terrible, pero cuando pasa el problema del trabajo, no importa qué tan lejos te quede el trabajo. Si es posible agarrar taxi, metro, el autobús y avión, si es posible, pero vas al trabajo. Miren que tengo un trabajo que le pagan 12 horas la hora, pero es en San Isidro, no importa, y ahí van para allá todos los días. Entonces hay gente, ustedes saben que hay gente, que miren, miles de personas que vienen de Tijuana a trabajar. Le comento esto porque las fronteras donde yo estoy en Bronsville, en la ciudad, las fronteras se saturan desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, que es la hora pico en el cruce de los que vienen de Matamoros para Bronsville a trabajar. Pasan hasta 2 horas en la línea. Hay que pagar la cuota, el desgaste de su vehículo, el consumo de la gasolina para trabajar en los Estados Unidos o para estudiar en los Estados Unidos. Entonces yo me hago la pregunta, ¿y por qué nosotros los cristianos no somos ese tipo de personas que tengamos que abrazar un sacrificio cuando nosotros amamos lo que deberíamos más amar? En este caso es Dios y en este caso es su obra. Entonces el mensaje de esta noche es cuando usted busca iglesia, yo quiero darle una pauta, quiero darle una idea. Mire, en primer lugar, a mí no me importa a dónde llegara a quedar la iglesia, pero lo primero que yo tengo que buscar en una iglesia es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. No el pastor, ni la mesa directiva, ni los dueños de la iglesia, ni los diáconos, ni los oficiales, ni los que tienen más años de estar en la iglesia. Cuando Cristo no es la cabeza de la iglesia, las cosas no van a funcionar bien, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Entonces lo primero que yo tengo que buscar es asegurarme, y usted y yo como cristianos tenemos algo adentro de nuestro corazón que se llama el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a discernir qué es lo que está pasando, por qué opera, por qué funciona, por qué subsiste, por qué existe, por qué se hacen las cosas en la iglesia. Y cuando me doy cuenta, cuando yo mismo descubro que los hermanos jalan parejito, que los hermanos trabajan al unísono para poder poner muy en alto el nombre de Jesús, para poder llevar el Evangelio a otras latitudes. Entonces, esa es una de las características que yo debo de fijarme, aunque haya otras cosas que no sean las mejores, que ya son las que vamos a describir. Segunda cosa que yo debo de poder entender, una, es que en esa iglesia se predica la palabra de Dios, que en esa iglesia no vivimos de las experiencias que tuvo el predicador, que el pastor vino con una idea por allá, o porque tuvo un sueño, o porque tuvo una revelación, o porque el Señor le dijo a él qué es lo que tenía que hacer. Entonces, mire, yo vengo a la casa de Dios a escuchar lo que está en la palabra. Cuando el canon de las Sagradas Escrituras se cerró, se cerró para siempre. Y si Dios nos quiere hablar, nos va a hablar, como dice la Carta a los Hebreos, Dios, habiéndonos hablado a nosotros, de muchas maneras, por nuestros padres, ahora nos ha hablado, ¿por medio de quién? De su Hijo, de Logos, del Verbo, de la Palabra del Señor. Entonces, son dos factores bien importantes, antes de llegar a los tres puntos, que son secundarios, son tres factores bien importantes. Y una, es que el Espíritu de Dios se mueve en esa iglesia. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en esa iglesia, no hay antagonismos, no hay lugar, oiga esto, cuando en el corazón del hombre está Cristo, no hay lugar para resentimientos, para rencores, para iras, para pleitos, para revanchas, para rivalidades. Entonces, cuando yo ya tengo en mente, ya descubrí, estoy a gusto, estoy tranquilo, me gusta, siento que esta es la iglesia en donde yo puedo crecer, en donde yo puedo desarrollarme, en donde yo puedo servir al Señor. Entonces, esta es la iglesia que no solamente quiero para mí, sino que también yo tengo a mi esposa y tengo a mis hijos, y aquí vendrán los hijos de mis hijos, y quiero que mis hijos abracen, se enamoren de esta iglesia, como yo lo estoy haciendo. Entonces, tres cositas, factores bien importantes para llegar al meollo, para llegar al cuerpo del mensaje en esta noche. Una, yo cuando yo busque iglesia, voy a buscar una iglesia, y tengo que descubrir que en esa iglesia, la cabeza de esa iglesia, es Jesús. Dos, que en esa iglesia y detrás de ese púlpito, se predica la inerrante, la infalible, la eterna, la verdadera palabra de Dios. Más nada, menos nada. Cosa que nos han enseñado a través de años, mi hermano, hermano. Mire, mi maestro de homilética, el doctor Geriel de Oliveira, allá en San Francisco, un hermano brasilero, nos daba módulos para que nosotros pudiéramos predicar, y le comenté yo al hermano unas anécdotas cuando estudiábamos homilética. Y llegó un momento donde, y a todo pastor le pasa esto, cuando entran esas sequías de sermones, cuando hay esa aridez, cuando no te da la mente, cuando no hay temas, no encuentras nada para predicarle. Y el doctor Geriel de Oliveira nos decía, éramos un grupo como de 28 estudiantes, cuando no tengas nada de que predicar, predica Cristo. Porque Él es la fuente inagotable. Siempre vamos a encontrar, hace poco pasaron 36 estudiantes, de nuestro seminario, en la clase de homilética, a predicar el mismo sermón. Les asigné, por ejemplo, el relato del encuentro de saqueo con Jesús. Los 36 estudiantes vieron todo algo diferente. Porque ese Dios, Dios no es uniforme, Dios es multiforme. Y usted va a seguir escarbando, escarbando, y va a seguir encontrando, porque es una profunda sabiduría de parte de Dios. Entonces, cuando yo llegue a una iglesia, yo quiero una iglesia en donde yo voy a ir a escuchar palabra que me alimente, palabra que me nutra, palabra que administra mi vida. Vengo con problemas, vengo con situaciones difíciles en el diario vivir, para que tenga que venir a escuchar situaciones en las cuales no vienen al caso. Lo que me cuesta venir, la distancia, la gasolina, la pérdida de tiempo muchas veces, por algunas razones. Y vengo yo a escuchar a la iglesia temas que son hirientes, que son cosas que a veces nos damos por aludidos muchos hermanos en la iglesia. Entonces, yo tengo que buscar un lugar, bueno, de remanso. Yo tengo que buscar, bueno, un lugar en donde yo pueda encontrar refrigerio para mi alma. Tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en la casa, tengo problemas yo en el vecindario, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas legales, tengo problemas de enfermedad, para que venga yo a tener problemas a la iglesia. Como dice de vez, óigame no, óigame no. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Sí, es que este no debe de ser un lugar, esto no debe de ser el epicentro que te venga a decepcionar y a desilusionar. Este tiene que ser un lugar en donde yo venga a refugiarme, bajo las alas, en donde yo voy a estar seguro, en donde nadie me va a atropellar, en donde nadie me va a agredir, en donde nadie va a pasar por encima de mí, en donde nadie me va a irrespetar. Entonces, por eso busco, cuando busco una iglesia, yo tengo que buscar esta cosita. Pero una de las cosas, yo le voy a decir, ¿por qué usted no debe de buscar una iglesia? Mire, venga conmigo, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 1. Hechos, capítulo 14. Estamos cerquita por ahí. Hechos, capítulo 14. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, capítulo 14, versículo 1. Mire, no busque iglesia, y esto es muy común. Nosotros nos enamoramos por el oído, nos ilusionamos, nos encantamos por la... porque cómo habla, porque cómo predica, porque me gusta lo que dice. Hechos, capítulo 14. No, no, no comente nada. Escúcheme, yo se lo voy a repetir varias veces. Hechos, capítulo 14, versículo 1. Vea lo que dice la Biblia. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, oiga esto, que creyó una gran multitud de judíos y a sí mismo de griegos. Mire, no busque una iglesia, ojo con esto y póngale atención, porque va a sufrir el chasco, el fiasco, el fraude, la decepción más grande. No busque una iglesia por el predicador. Le voy a explicar por qué. Los predicadores, algún día, tenemos que irnos. Y aquí viene ese paternalismo y esa cosa que te ha empalagado toda la vida al oído, porque te enamoraste del primer predicador, te enamoraste del pastor y cuando el pastor por X, Y o Z razón ya no está, tú empiezas a comparar y pones un montón de fantasmas en el nuevo predicador que está enfrente. Entonces quiere decir que tú no venías por Cristo, que tú no venías por la palabra, sino que venías por la habilidad, la oratoria, la dialéctica, la fonética y el carisma que tenía el predicador. En inglés dice shame on you. Eso no debe de ser. Entonces, soy incongruente. Le dije que buscábamos una iglesia porque Cristo era la cabeza de esa congregación. Pero luego, me desencanto porque ya no está el predicador. Entonces, ya no venía yo por Dios. Yo no voy a venir a una iglesia y no voy a buscar una iglesia por el predicador. Los predicadores, un día tendremos que irnos. Los predicadores, oigan esto, con el tiempo vamos cambiando de estilo. Antes gritábamos o lloramos. Hay predicadores que tienen estilos que son diferentes. Hay predicadores que usan muchos poemas en sus sermones. Otros chistes. Otros cantan y otros se ríen y otros hacen... Bueno, para tratar la manera de mantener viva la congregación. Y a veces hasta... Diga conmigo y repitan esto y un montón de cosas. Esas se llaman muletías. Se llaman muletías. Se llaman cositas para perder tiempo. Ya no tengo nada que decir y entonces empiezo a coaccionar a la iglesia para que se metan en el sermón. Y como salieron los hermanos y ¿qué tal es todo? Padre, buenísimo, a todas. ¿De qué predicó el pastor? No sé. Porque todos fueron arengas. Porque todos fueron cosas para mantener en el estilo. Los predicadores algún día vamos a perder nuestro toque. Los predicadores y ojo con esto que no estamos lejos de esto. Los predicadores algún día vamos a decir algo o vamos a hacer algo que le van a usted a causar un cierto desencanto. que bueno que el pastor de su iglesia es un buen predicador. Lo necesitamos. Necesitamos hoy en día personas elocuentes. Personas que prediquen la palabra, la poderosa palabra de Dios con desnuedo. Que bueno que su iglesia tiene un gran predicador, un gran exponente de Biblia. Que bueno, pero no es lo más importante. Eso es un plus. Eso es algo que eso es una bendición. Que bueno que el pastor reúne todas estas características. Que es simpático, que es carismático, que es muy jovial, que es una persona muy dinámica, que es una persona muy elegante, con un bien educado, con buenos modales. Que bueno. Pero no es lo más importante. Porque van a pasar cosas y seguirán pasando cosas que después de esto nos desilusionamos entonces la fe nuestra, la confianza nuestra y la proyección nuestra nunca estuvo en Jesús. Estuvo centrado en el predicador. Yo le recomiendo una cosa. No busque por favor usted en ningún momento una iglesia por ese predicador del cual estoy diciendo. Otra cosa. No busque iglesia por el buen edificio que tiene. Mire, vea usted conmigo ahí mismo en Hechos pero el capítulo 17 versículos 24 y 25 tres páginas más adelante Hechos capítulo 17 versículo 24 y el versículo 25 yo no voy a buscar una iglesia por la suntuosidad de su edificio Hechos 17 24 y 25 yo no voy a buscar la iglesia la futura iglesia en donde yo crezca donde yo sirva no va a ser una iglesia por la hermosura o la comodidad de su edificio vea lo que dice Dios el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da vida a todos da vida aliento y todas las cosas es importante que la iglesia pueda tener una infraestructura adecuada me comenta su pastor porque el tema número uno que sobresale pues en cualquier plática la comida o en el paseo es la ilusión el deseo y el anhelo y por cierto es un maravilloso anhelo de que ustedes puedan tener su propio local pero usted no están pensando y me dice hermano no estamos pensando en algo gigantesco solamente para el auditorio estamos pensando en la estructura de clases para escuela dominical de cuna para los niños la división para las damas para los caballeros para los jóvenes eso es pensar en el futuro correctamente hermanos pero nosotros venimos de países en donde nuestras iglesias no tienen eso nosotros venimos de países en donde donde la mayoría de nuestras congregaciones del interior de la república son iglesias pero con escala son recursos muy pobrecitas las sillas que nosotros tenemos aquí de comodidad muchas iglesias en el interior de la república no la tienen allá por ejemplo hay bancas antisueño usted sabe cuáles son esas las que no tienen respaldo pues si porque usted se duerme polongón verdad ahí si que esas son que son hechas de horcones verdad de unas tablas y con unas con unas y bueno hermano esto esto no existe en muchas iglesias esto de tener un micrófono y el alámbrico y hoy de esos que salen como que fueran chayán verdad esos predicadores que salgan verdad mire yo le dije al hermano hermano no hay un pedestal en estante para el micrófono porque yo no puedo o sea no me siento bien no me siento a gusto predicando con un micrófono en la mano por varias razones porque ya se me han caído como tres en otros sermones y me han quitado de la ofrenda de amor los hermanos que me iban a dar ese es mejor mejor aquí antes de irme entonces que bueno que tenemos todo esto hermano esta escenografía ya le pregunté al pastor en donde compró esto cuanto le costó cuantas son las pulgadas que tiene la pantalla 60 para ver la tempestad la novela nueva que está saliendo ahorita verdad para ahí si que los ojos a William Levy se le ven pero verdad entonces hermano esto no lo tienen muchas congregaciones en nuestros países y ellos no van por eso una guitarrita de una caja muy apenas sonora bueno allá es que Dios es tan maravilloso que a esos predicadores de nuestros países como no les dio micrófono les dio una gran voz dice usted esos ya vienen con micrófono incorporado son las grandes voces de los predicadores verdad que son pero así de retumba ese Dios a veces no hay inarios tenemos que de memoria cantar los coritos y ahí está la gente ahí está la gente hermano no hay música especial no van a haber pantallas hermano bueno este ustedes acá tienen aire acondicionado las butacas que tenemos en nuestra iglesia en Bronzeville son son de lujo nosotros tenemos 60 toneladas de aire acondicionado si usted sabe lo que es esto 60 toneladas de aire acondicionado una comodidad bárbara pero yo conozco iglesias hermano donde no hay nada es un calor tremendo no yo dejaba yo conozco los 14 departamentos si hubieran habido 15 en El Salvador los hubiera conocido todos hoy en El Salvador hay iglesias calorcitos allá en San Miguel oye la unión no 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 yo salía con el mapa de sudor aquí mire de regreso y siempre respeté a la iglesia porque siempre fui de traje y de corbata le preguntaba yo al pastor y le decía pastor hay algún código de vestir y me decía pastor yo predico de corbata ya con eso dije yo pues yo también verdad entonces siempre respeto a la congregación me respeto a mi mismo por lo que yo soy y respeto pues el puesto que tengo porque a veces llegamos ya solo en pijama nos hace falta llegar muchas veces a la iglesia verdad y debemos por lo menos de distinguirnos ante el resto de la gente es importante que ustedes puedan tener una buena infraestructura pero no es lo más importante la comodidad de un templo lo único que va a hacer es hacernos sentir a nosotros confortables hacer pasar el momento en que estamos bastante agradable lo bien ubicado del templo yo pienso que la estrategia es un factor favorable para poder desarrollar el programa de la iglesia con toda efectividad pero no es lo más importante la iglesia puede quedar escondida le comentaba yo a varios hermanos que nuestra iglesia está súper escondida estamos en el west de la ciudad de Bronzeville estamos a 12 cuadras exactamente de los puentes de migración a 3 cuadras de distancia pasa el tren la famosa bestia esa que dice bueno por ahí pasa pero ya sin ninguno porque ya se bajaron todos ya se bajaron todos ya solito el tren ¿verdad? entonces mal ubicado hermano sería lindo tener un mejor edificio para lograr los objetivos pero no es lo más importante hay una ciudad entre Monte y Montebello por ahí lo voy a dejar esto porque tengo 7 minutitos y en un minuto y medio se lo voy a resumir esto yo conozco todo California yo viví aquí varios años y conozco todo California me habían invitado para la inauguración de una iglesia en una ciudad por allá por Pico Covina o Escovina por esa parte de por ahí y había una familia pudiente que había mandado traer a Francia un candelabro un chandelier para poder ponerlo en el centro de la iglesia la inauguración iba a ser el sábado se preparó hicieron el edificio muy bonito como para 175 personas pero el punto sobresaliente de todo esto era el candelabro les costó mucho traerlo mucho pagarlo mucho armarlo y mucho colocarlo en ese sábado hubo un temblor fuerte estamos hablando de hace unos 13 14 años y se cayó se rompió todo llegaron las hermanas de la comida llegaron las hermanas del pastel de la inauguración llegamos los ejecutivos llegamos los que íbamos a predicar los que íbamos a dar una palabra los que íbamos a esto pero no entramos todavía al templo porque había que cortar el listón cuando entramos se cayó vimos todo esto pero un reguero tremendo y la familia fíjese hasta donde es ese fanatismo y a veces pensando que eso es lo más importante la familia que lo regaló y que lo donó dijo hermanos cancelemos la inauguración de la iglesia por el candelabro y dijo una viejita hermano querido yo entiendo que a usted le ha costado mucho el candelabro y en la iglesia estamos agradecidos porque usted quiso embellecer la iglesia pero en esta iglesia el candelabro no es lo importante si no es el dueño de la iglesia que es nuestro señor Jesús me explico hermano cuidado porque nos estamos enfermando nos estamos enajenando con esto otra cosa yo no voy a buscar una iglesia porque en esa iglesia hay armonía y usted porque viene aquí es que en esta iglesia yo me siento bien es que los hermanos son buena gente cuidado dice querés conocer a Andrés viví con él un mes dicen allá en mi pueblo porque hoy somos buenos hoy somos pero como dicen en mi país la pura me engambrilla dicen allá verdad hoy somos que amables los hermanos hombre que simpáticos son más amables que los otros no lo que pasa es que no han sacado las uñitas todavía ese es el problema ahora en una iglesia la armonía el convivio el compañerismo el fellowship que le llaman la ecoironía no debe de oiga esto no debe de ser un distintivo es una obligación de la iglesia donde debe de existir esa armonía por lo tanto yo no voy a unirme a esa iglesia porque los hermanos son bien amables me recibieron bien pero no nos despiden bien verdad nos tratan bien hasta cierto tiempo entonces no somos un club no somos un centro de entretenimiento no somos un centro de diversión somos una iglesia con una misión y esa misión es llevar la palabra de Dios aquí y a todo el mundo esa es la misión de nuestra iglesia no se trata de que ahí la paso bien ahí me gusta te fui bien chévere los hermanos son como dijeron los mexicanos bien padre como la pasaste a todo dar no pero por último yo quiero terminar con esto y esto es lo más importante antes de Apocalipsis hay una carta la carta de Judas antes de Apocalipsis antes de terminar Apocalipsis es el último libro de la Biblia entonces si yo no voy a buscar una iglesia por el predicador ni por el difícil ni por el convivio Judas versículos 20 21, 22 y 23 pastor entonces que me recomienda usted a mi para poder unirme a esa iglesia únase a una iglesia en donde usted vea en donde usted sienta en donde usted oiga esto en donde usted compruebe que esa iglesia tiene pasión por los perdidos Judas 20, 21, 22 y 23 vea lo que dice pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor de Jesucristo para vida eterna a algunos que dudan convencerlos a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su can escuche con mucho cuidado lo que se hace en esa iglesia tome un tiempecito usted mire usted no es bovito no somos tontos nosotros sabemos de que se trata nosotros podemos leer entre líneas cual es el 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 proyecto cual es la ambición de esta congregación si yo entiendo que en esa iglesia hay pasión por las almas perdidas una hacia esa iglesia observe si el motivo más grande de la iglesia es traer a los a otros a los pies de Cristo observe usted si en esa iglesia se hace la invitación para recibir a Cristo tengo 20 años de estar en Bronx dedicado más de 3 mil 700 y pico de sermones y aunque no hubiera oiga esto y aunque no hubiera ninguno que yo alcance a ver que fue invitado que llegó por primera vez a la iglesia siempre hago la invitación para recibir a Cristo a Dwight Almury en la biografía de él se le pasó una noche hermosa en Chicago la iglesia llena predicó el evangelio y él dijo it seems like everybody here is from church dice y luce que todos los que estamos acá somos de la iglesia somos de la familia we're dismissed estamos despedidos esa noche fue el incendio más grande en Chicago el día siguiente varios diáconos se acercaron con Dwight Almury y le dijeron anoche vinieron como 3 familias de inconversos y usted no hizo la invitación y las 3 familias se fueron sin Cristo en su corazón hermano lo más importante de todo esto es las almas perdidas no se trata de nosotros se trata de ellos no se trata de lo bien que la pasamos nosotros se trata de lo mal que están viviendo ellos sin Cristo y nosotros sabemos quien les puede ayudar inclinamos nuestro rostro vamos ahora Padre te alabamos gloria a Dios ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente salvador personal repite después de mí esta oración cierra tus ojos Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi salvador amén y amén bienvenido a la familia de Dios queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel Hollywood estamos ubicados en el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90-029 será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina te esperamos yo soy tu niño la niña de tus ojos la que me amaya seguimos аш